Comida, medicina, micotectura, biorremediación, seres vivos cuyas aplicaciones biotecnológicas están en auge, a veces sorprenden con sus medios de adaptación y mecanismos para conseguir sobrevivir y perpetuar su existencia. Capaces de expulsar hasta 30.000 esporas por segundo, solo con que una de ellas consiga germinar en las condiciones adecuadas dará lugar a un nuevo hongo que, llegado el momento, continuará el ciclo de la vida. Aquí os muestro 15 hongos que bien podrían ser habitantes de otro planeta, providientes de una lejana galaxia. 1. Termitomices titanicus. Es un hongo que se encuentra generalmente en la parte occidental y sur de África, entre las naciones de Zambia y Kenia, en los bosques de Mionbo, típico en los paisajes de la sabana boscosa, donde se le conoce con el nombre de Chingulugulu. Entre los meses de diciembre y marzo, después de las lluvias de las zonas tropicales, aparecen estas increíbles setas en los nidos de las termitas, de ahí el nombre de este género. Su particular tamaño, con un sombrero de casi un metro de diámetro, lo convierte en el hongo comestible más grande del mundo. 2. Clatrus ruber. Se le conoce como rejas del diablo, coz de bruja, clatro rojo, huevo del diablo o jaula roja en referencia a su cuerpo de forma oval con un enrejado de ramas entrelazadas. Cubierto con una membrana mucosa en sus superficies internas, esta especie no comestible posee un fétido olor descrito como a carne en descomposición, con lo que atrae a moscas y otros insectos para que ayuden a dispersar sus esporas. Antes de que se abra la volva, el cuerpo posee una forma de huevo, con un interior gelatinoso y un color blancuzco. Una vez que se abre, se convierte en un receptáculo rojo o anaranjado que consiste en una malla esponjosa. 3. Batarrea faloides. Con una de las más increíbles adaptaciones o modificaciones morfológicas, esta seta vive en suelos áridos y desérticos. Su sombrero con un saco esporífero o zona fértil en la cara superior con una gleba pulverulenta de color marrón ferruginoso que en su madurez contiene las esporas que aportan este color. Su pie es leñoso y muy esbelto, entre 25 y 45 centímetros de largo. 4. Micena clorofos. Con un sombrero pegajoso de color gris parduzcopalio de hasta 30 milímetros, la particularidad de esta seta aparece en la ausencia de luz y es que es bioluminiscente. En laboratorio se ha conseguido aislar estos micelios que crecen a 27 grados y comienzan a fructificar a 21 a partir del tercer día. 5. Pilobolus cleini. La reproducción es su última voluntad, pero de una forma algo increíble que lo convierte en el organismo más rápido del mundo. Cuando la presión de turgencia dentro de la vesícula sube a un nivel superior de 7 atmósferas, la burbuja revienta y el esporangio sale disparado hasta alcanzar una aceleración de 0 a 20 kilómetros en solo 2 nanosegundos. 6. Inelum peki. Conocido como hongo diente sangrante, diente del diablo o muela del diablo, se trata de una especie que produce esporas en la superficie de sus espinas verticales o proyecciones como dientes que cuelgan de la superficie interior de su esporocarpo. Consistencia acorchada, mal sabor, escasa calidad en cocina, el líquido rojizo que exuda tiene atromentina, un anticoagulante natural, tipo a la heparina. 7. Clatrus arqueri. También conocido como dedos del diablo, seta calamar o estrella roja, es un hongo basidio miceto de la familia Falaceae, del continente oceánico. Fue descubierto en Europa por primera vez en 1914 y se sospecha que llegó en las botas de los militares australianos durante la primera guerra mundial. En principio se encuentra encerrado en un huevo de blanco arrosado. El carpóforo se despliega entre 4 y 8 brazos de color rojo que recuerdan a tentáculos. Tiene un olor nauseabundo a gas o carne en descomposición que atrae a los insectos que ayudan a diseminar sus esporas. Y por supuesto no es comestible. 8. Ophiocordyceps caloceroides. Desde hace 48 millones de años vino ocurriendo algo realmente increíble. Bien podría recordarnos a cierta película de alienígenas en donde estos infectaban a su huésped y salían de su pecho de forma estrepitosa. No tan sangriento, pero sí tétrico es lo que hace este género de hongos. Se alimentan de su huésped a la par que consiguen el control absoluto de su sistema central nervioso. El hongo las obliga a permanecer en la zona más fresca del sotobosque, donde las condiciones son ideales para su desarrollo. 9. Oudemansiela mucida. Conocida como seta de laia, seta de porcelana o mucidula viscosa, este hongo de cutícula de intenso color blanco, muy viscosa y brillante, tiene unas láminas del mismo color, muy espaciadas. Pie delgado, del mismo color blanco, con base bulbosa y anillo membranoso y curvado. Su carne es blanca y esponjosa, y puebla los alledos de muchas zonas del mundo. Desde luego, su belleza es sin igual. El nombre de porcelana la viene que ni pintado. 10. Ciptoprama asprata. Este hongo se encuentra distribuido por todas las zonas tropicales del planeta. Se la conoce habitualmente con los nombres de seta de oro andrajosa y colivia de oro desaliñado. Estos hongos se caracterizan por tener un color que varía entre el naranja brillante y el amarillo dorado. También destacan unos mechones flecosos de fibras en forma de pico, situados en la parte superior del sombrero, o incluso también pueden estar presentes en su pie. 11. Mixarium nucleatum. Conocida como costra mucosa o cerebro de cristal, tiene unos carpóforos compuestos por masas globosas de una consistencia gelatinosa y de aspecto cerebriforme, translúcidos, de color blanquecino con tonalidades rosadas o ambarinas. Crece sobre madera cortada de planifolio. 12. Corioactis geaster. Comúnmente conocida como cigarro del diablo, en Estados Unidos la llaman la estrella de Texas, mientras que en Japón se le llama kirinomitake. Se asemeja a un cigarro marrón oscuro o negro antes de que se divida radialmente en su disposición de forma de estrella de 4 a 7 picos. Lo curioso de esta seta es que en la apertura de su cuerpo fructífero puede ir acompañada de un silbido muy distintivo y la liberación de una nube de esporas. 13. Ciatus oia. Su nombre común de nido de pájaro se hace bastante obvio por su aspecto de nido de pájaro en miniatura que contiene huevos. Este hongo confía en la fuerza de la caída del agua para desalojar los peridiolos de los cuerpos fructíferos y así poder expulsar y dispersar sus esporas. El ciclo de vida de este hongo le permite reproducirse sexualmente con millosis y asexualmente a través de esporas. Es un hongo relativamente común con una distribución mundial. El tema de la investigación agrícola es determinar su potencial como un medio para acelerar la descomposición de los residuos de cultivos y reducir la población de patógenos en plantas. 14. Clavaria zolingeri. Comúnmente conocida como coral violeta o coral magenta es una especie de hongo ampliamente distribuida por el mundo. Sus cuerpos fructíferos tienen forma tubular de color púrpula a rosado violeta que crecen 10 centímetros de alto y 7 centímetros de ancho. Los extremos de las ramas frágiles y delgadas suelen ser redondeadas y de color marrón. Es de comportamientos a prófito y por lo tanto obtienen nutrientes de la descomposición de materia orgánica. Lo sorprendente de Clavaria zolingeri es que contiene lectinas que son una clase de proteínas que se unen a otros carbohidratos específicos en la superficie de las células. En general las lectinas se utilizan en la tipificación sanguínea y serológica. 15. Fallus Indusiatus. Comúnmente llamado velo de novia, este hongo pertenece a la familia Falaceae. Aparece en bosques y jardines, en suelos ricos con restos leñosos bien descompuestos bajo clima tropical. Es comestible. En Asia se preparan los individuos inmaduros como alimento en sopas frías y frituras. Cuando el cuerpo fructífero está maduro desprende un fétido olor que atrae a los insectos para así distribuir sus esporas. En algunos países es considerado como afrodisíaco ya que funciona como vasodilatador teniendo los mismos efectos que la comúnmente llamada viagra. ¡Suscríbete al canal!